Una persona que merece estar ahí, y lo tienes acá, ¿para qué? ¿Para meterse otro? ¿Para meter otra porquería? No, el que queremos, el que quede. Y la vamos a luchar, la vamos a luchar toda la vida, la vamos a luchar. Y no soy solo, la vamos a luchar. Porque no le estamos pidiendo que nos regale nada. Nunca nos regaló él, eh. Sí, lo ganamos porque él nos da laburo. Y laburando, laburando, el laburo con él es digno y podemos comer. No te voy a pedir a vos un pan, no lo puedes decir que va a ser. Entonces, más vale que te va a emocionar, hermano. Yo me hice como buen y buen padre.